Con el propósito de trabajar por Tecuanapa, 49 comisarios municipales tomaron protesta y delegados de colonia como nuevas autoridades auxiliares de este municipio por el periodo 2023-2024, entregando el bastón de mando que simboliza el reconocimiento de la autoridad que representan. Se hace la entrega de este bastón de mando. Uno, dos, tres. En este acto, la alcaldesa de Tecuanapa, Carmen Ileana Casillo Ávila, fue la encargada de tomarles la protesta a los nuevos representantes de las comunidades, quien además les dijo que se trabajara de manera coordinada para llevar a cabo la obra pública. Hoy les doy la bienvenida también a los nuevos comisarios, a los cuales les deseo lo mejor en este periodo 2022. Comisarios y delegados municipales detallaron que tienen una responsabilidad con la localidad y gestionar el recurso necesario para el mejoramiento de la misma. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. ¡Gracias! Gracias.